La agente especial interventora Carmen Daza Orozco del Hospital Rosario Pumarejo presentó el informe de los primeros 100 días de gestión, resaltando el mejoramiento del servicio de salud. Realmente en este momento el hospital tiene diferentes modalidades de contratación. De pronto las modalidades especiales nos permiten tener como un ingreso fijo mensual. Tenemos acuerdos de pago de los que les comentaba anteriormente con Cajacopi, con Duzacavi EPS que vienen tramitando. Tenemos también el departamento de La Guajira nos tiene una deuda de 1.600 millones de pesos reconocidos ya en ley 550 que estamos haciendo también las gestiones para que no sean canceladas durante esta vigencia. ¿Cuáles son los pasivos actuales del hospital? Y cuéntanos un poco más acerca de esos 30.000 millones de pesos que finalmente no han llegado por atención a migrantes. Sí, los pasivos del hospital en estos momentos reconocidos están alrededor de 76.000 millones de pesos. Si hacemos el ejercicio que nos se han cancelado los 30.000 que nos deben por concepto de migrantes, pues podríamos bajar bastante interesante pues esta deuda y teniendo en cuenta que podríamos quedar con la meta que nos ha establecido la Superintendencia Nacional de Salud. Además de las gestiones que venimos realizando para la recuperación de otras carteras, podríamos decir que se podría disminuir en un 80% ese pasivo laboral. ¿Cómo avanza el proceso de formalización laboral? Sí, esa es una apuesta de las que tiene el Gobierno Nacional. No ha sido fácil para nosotros iniciar ese proceso, por lo que les comentaba que no hemos logrado como ese equilibrio financiero, pero ya hemos hecho los respectivos estudios y ajustes presupuestales para iniciar el mes de octubre, el primero de octubre, con la formalización laboral de 14 auxiliares de enfermería que tienen más de 20 años de estar vinculadas a la institución. Y continuar el próximo año escalonadamente con la vinculación de personal de esta formalización laboral. En materia de servicio, ¿cuántas especialidades está prestando el hospital en materia de quirófanos, en materia de capacidad hospitalaria que hay? Sí, el hospital tiene 38 entre especialidades y sus especialidades en este momento. Tenemos 269 camas hospitalarias, tenemos habilitados 5 quirófanos permanentemente, tenemos nuestro servicio de consulta externa con todos los consultorios disponibles en esa atención que les comentaba desde 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hace algunos días un usuario publicaba un video en el que parecía que no había un camillero o no había algún tipo de servicio, ¿se pudo superar eso? ¿Cómo se podía explicar ese caso? Sí, vimos el video en redes sociales, hicimos el estudio del caso respectivo, realmente un vigilante que estaba en el proceso, un vigilante nuevo en la institución, una persona joven que no reaccionó adecuadamente, ya le hicimos el requerimiento a la empresa de vigilancia que hiciera su intervención. Tenemos tres camilleros en la urgencia durante 24 horas. Desafortunadamente en ese momento se encontraban enviando pacientes a los pisos y no se encontraron en ese momento. Se tuvo la oportunidad de hablar con el esposo de la señora afectada y nos dice que toda la atención fue correcta, oportuna, integral y que no tiene quejas de la atención brindada. ¿El tema de los recaudos se puede decir que con el tiempo ha ido aumentando o se ha mantenido estable? No, ha venido aumentando. Es que es proporcional el aumento de la facturación, debe ir de la mano con el aumento de recaudo. Por eso pues mes a mes nosotros hacemos nuestro análisis de lo que facturamos, de lo que erradicamos y cuál fue ese recaudo. E inmediatamente, si no se cumplió con la meta de recaudo esperada, se le notifica a la respectiva EPS con copia a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué metas hay para este segundo semestre? Nuestras metas son mantener la facturación por encima de los 15 mil millones de pesos con un recaudo que supere los 8 mil millones de pesos, que es lo que requerimos para la operación corriente, y también una recuperación de cartera que esté alrededor para este año de otros 30 mil millones de pesos independientemente de los emigrantes.